Ese muchacho no era para ti. Tú mereces algo mejor. Yo te lo dije. Gracias, Marianito. Tú siempre preocupándote por mí. Sabes que te quiero casi como una hija. Casi. Ahora he decidido que cada vez que tenga un chico cerca a mí, le voy a decir que te conozca primero. Para que tú le des el visto bueno. Muy buena idea. Me parece bien conocer a todo el que se te acerque. Bueno, para aconsejarte, claro, ¿no? Ahora quiero estar sola. ¿Y tú? No sé. No sé qué voy a hacer. Ya me estaba acostumbrando a la compañía y a planificar todo día a dos. No sé qué voy a hacer, Teresita. Mariano. Vas a ver que vas a conseguir a alguien. Tú eres muy bueno. Gracias por el abrazo. Y te deseo mucho suerte, Teresita. Yo también. ¿Qué estoy pensando? Por Dios, ¿qué estoy pensando? Ya me veía disfrutando de la vida con Francesca. Era el complemento perfecto para el resto de mis vidas. Una mujer madura con el corazón joven y cariñoso. No volveré a traer a nadie como ella. Qué bonitas palabras me dijo Teresita. Se ve que en el fondo me quiere, ¿no? Y si... Vamos, ¿qué digo? Podría ser su papá. Pero no lo soy. Y ahora estoy solo. Qué dilema. Si al menos tuviera una señal. Sí. Chicos. Chicos, ya olvidaron el oso. Chicos. Viejo amigo. Adelante. Precisamente quería hablar con ustedes dos. Señor Pérez. Marianito, pero qué gusto verlo por aquí. Pero párese que se ha equivocado de puerta. La señora Francesca no vive aquí. Ella vive al frente. Cállate. Por supuesto que Marianito sabe dónde vive Francesca, ¿no? Y dudo mucho que se trate de una equivocación de puerta, ¿verdad? Imposible confundirme. No te soporto. Lo siento mucho, pero como soy la madre de tu hijo, me vas a tener que soportar por lo que te queda de vida. Eso está por verse. ¡Joel! Perdón, Marianito, disculpe. Mil disculpas. Sucede en las mejores familias. No se preocupe. Ay, no, estoy tan avergonzada. Perdón, perdón, perdón. Dígame, ¿a qué se debe el honor de su visita? Señora, soy un hombre mayor y con los años me he dado cuenta que la honestidad es el mejor camino para triunfar en la vida. ¿Qué es? ¡Oh, Néstor, usted! ¡Oígame! ¡Si todo el barrio sabe que usted anda siempre! Oye, oye, perdón, perdón. Lo que pasa es que mi marido es muy bromista. Perdón, continúe, Marianito, por favor. Mi honestidad está a prueba de todo. Es por eso que he venido a hablar con ustedes, para que me permitan cortejar a su bella hija Teresita. No, 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 no Gracias.